Wendy te dije Wendy y ese relojón esa es de la persona que nos dijiste a ver ah ok ok entonces nos vamos chicos aprovechando de que que han hecho saluditos para ella saluditos para ella que ella nos ve desde en Las Vegas o no bueno esa es la foto que tiene no 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 en Virginia que me hablo y me dice mi la gente me dice este ay me dice yo usted Wendy me dice si le digo yo Wendy Guevara le puedo hablar me dice ah si con gusto le digo yo es que a veces se hacen pasar por ustedes ajá buenos días a veces se hacen pasar por ustedes me dice y uno pues se confunde me dice y le digo ah no y ya cuando me habla me dice ay si es usted ay si es usted ah pero que no se puede pasar bien vaya guapa yo ahora me iba a traer una camisa naranjada que tengo que queda aquí la confunde con esa verdad porque tiene franjas negras y amarillas no gracias a todas las personas que nos miran ahí que le evidentes igual que que siempre nos está apoyando ahí gracias gracias por el apoyo y a todas las personas tengo un reclamo por cierto para una muchacha que me comentaron por ahí ya no está viendo los videos de nosotros ya no? es de la Claudia? la Andrea mira que la rejetona dijo la Kenny ya no está viendo los videos ya no ya dice que ya no mira así bien relanceado ya no le gustamos porque hay muchos conflictos no porque dice que tiene otro trabajo más que lo deje oye esta que lo deje también es trabajo ver nuestros videos espérenme Andrea no le digo que la gente pelona como es de Taranta no le da la cabeza o? exacto y le digo yo con razón le digo ya no está el corazón es bello saludos mis amores Andrea que siquiera que habíamos echado va que fue bueno pegarle un descontón a la Andrea si ese que me caía mal pero con esto me cae más mal Andrea le vamos a quitar la llave a los en vivo quitarle la llave hey también saludos ahí para este no recuerdo la verdad el nombre de ella pero era una muchacha que dice que de que dijo de que en el reto en el juego que se hizo allá en la cancha donde salía la Milena poniéndose en la calcineta que dice que ella esta recién operada y dice que va a reírse si le valía la operación ay no porque la Milena el demonio se le había metido ah si? que va a arrastrarse y arrastrarse como crea un chucho cuando dicen que tiene parásito que se arrastra en el boladito y es que mira pues a ella les costaba más les costaba más la lamentada calzoneta porque como se les enrollaba y ya de aquí no les pasaba es que eso fue lo que pasó mirale que los demás esperando no la Brenda es la que llegó contándose ah pues si 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 vaya que viene una guardiana todas mis pertenencias están rogadas no no pero fue buena opción fue buena opción fíjese porque por ejemplo usted cuida para el cuadro o la Brenda y en ese gran bordo en ese gran bordo como la puede sacar ahí van las motos que van por un ladito por ahí para adelante porque igual en la tarde es que lo que pasa es que en la tarde va a pegar o aquí mire Wendy yo prefiero que me le pegue sombra al carro Wendy o aquí mire en esa esquina está bien bonito ahí para que lea pero es que aquí va a pasar la misma lógica en la mañana le va a tener este en la tarde va a pegar sol cuando ya se da vuelta el sol lo que si quiero traer para bueno la tierra en todo caso cuando da vuelta la tierra no por favor Dios ajá porque si no la también la basura arruina la cintura de Oscar no pero como lo está sacando a diario no pasa ahí digamos la semana completa ahí que se está quemando la agua aquí se va a analizar que van a sembrar que van a sembrar es una novela es una novela ah pues si la carne les hace falta casi nada lo más bueno hay bastantes también ahí ajá también si carne ahí sobra ahí está un montón de reyes si no que hay donde te gusta allá que hay carne claro y si no quieres ahí está tu freezer lleno aquí hay donde tengas un gran puerto que me lleven a mí que me lleven a mí que me lleven a mí yo tengo que metan unas dos libritas hoy mira eso ayudeira San Salvador mandamos unos dos meses a la Keni por ahí mira de blanco el chelito si es que una ya se blanquea y no y está más gordita en San Salvador dos meses allá está allá está dos meses pero está bien gordito dos meses le vaya dos meses va a dar de vacaciones pero tiene que ir a San Salvador la Keni la Keni la Keni la Keni la Keni le está dando la Wendy le está dando dos meses para que blanquea un poquito la Isabel el chelito yo ya estoy chelita dijo la la guapérrim la guapérrim ya la modificó ya no es la guapa aunque guapérrim ya ya le va a empezar a no la gente le va a cambiar el contacto le va a poner guapérrim ah yo se lo voy a cambiar entonces no 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 porque hace poco le puse Kenny la guapa no no guapísima gómez guapísima gómez y dice que cuando buscara mi nombre ni le va a aparecer mi contacto voy a andarla buscando por Keni porque es que no le entendió lo que es eso me quería dar a entender Keni porque no se pone en Facebook la guapa gómez o en Instagram la guapa gómez yo así le digo porque ese es su personaje ya su nombre artístico dijo la teta la gente ya solo así le pone en los comentarios la guapa ajá imagínese que le diga la guapa y aparezca su foto porque usted va a poner zorro bien yo si no pajero porque no soy no pero fíjese ya ni que no soy tampoco usted por eso entiendo va yo no lo pongo porque no quiero ya está el guapo ya está el guapo de TikTok que le falta el guapo la guapa de la colonia la guapa de TikTok la guapa de TikTok ya está el guapo la guapísima ya está el guapo la guapísima pongas unos dientes así como el doctor se pone ya está ya está ya está ya está ya está Samuel yo me le quiero pasar y si se escruye diablo si hay ahí espacio no porque cada vez que yo me llamo para allá decíamos para allá Wendy será que ese hombre si son los dientes no no del guapo de TikTok de Calet y de donde de aquí del Salvador no tiene nada de guapo muchachos no hombre es sarcasmo el nombre horrible no no pero no sé si son así los dientes o y como son pues el guapo de YouTube sí no a lo mejor son carillas él me va a poner el sapo de YouTube ¿cómo es? ah? ¿por qué no me va a votar como el guapo de YouTube a mí? no estás un poco caro el guapo de YouTube lo que sabes jajaja eso guapa me llega me llega la guapísima nada nada mira algo feo claro porque la guapa de YouTube también sí pero vapor puro calor el viento caliente sí está fuerte el sol está temprano esa casa qué hermosa ah sí cómo le pusieron al fin yo no sí un poco confundir porque es celeste también dice yo le quiero este ajá el color de la casa que se ambula cuando yo le di sí el de nosotros es celeste y el es azul y el sí sí los le estaban buscando la casa del campo creo que le han puesto o la casa sí está linda adentro pero y esas las alquilan sí a los visitantes sí sí pero ella le pusieron ya pero ella le pusieron aire a eso todo todo pero ahí en tu casa no tienes lo que hay ahí 60 dólares o 75 oiga pues no 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 vamos o sea hay que ser sincero que la casa de ella no está como en tallos de lujosos sí hay que ver lo que hay que hacer claro por unas dos noches ahí vas bien pagado segunda y Gracias por ver el video.